El curso de Castellología propuesto se impartirá en colaboración con la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, además de algunos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. El curso comprende un total de 16 horas y media distribuidas en clases teóricas y un viaje para visitar castillos. Curso de Cunicultura. El principal objetivo es complementar la formación de quienes deseen especializarse en aspectos tanto básicos como avanzados de la producción cunícola. El curso persigue así proporcionar a los estudiantes, profesionales y técnicos, conocimientos y destrezas que les capaciten para desempeñar las competencias habituales para la gestión de explotaciones cunícolas. Elaboración de dietas para deportes de resistencia. En este curso se transmitirán los conocimientos acerca de principios básicos para la elaboración de dietas en deportes de resistencia, conocer los principios básicos para la elaboración de dietas, requerimientos específicos en los deportes de resistencia, aplicación práctica. Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores UPV, emprendimiento en la era post-crisis. Esta ponencia forma parte del ciclo de conferencias, iniciativa empresarial y esfuerzo emprendedor que desarrolla la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores UPV, adscrita a la Facultad de ADE y que cuenta con la colaboración dentro de la Universidad, del CEGEA y del Instituto Ideas. Para más información o matriculación online, entra en la web del Centro de Formación